...los controles ante un posible brote de coronavirus. Hay nueve médicos y trece enfermeras para evaluar a posibles pasajeros con síntomas. La tarde de este pasado lunes, el CEDES hizo conocer los filtros de prevención que se aplicarán en la terminal bimodal en caso que llegara algún paciente con sospecha de coronavirus. Mostrando justamente lo que ya se viene trabajando hace varios días atrás con el inicio y el cambio de la alerta verde, la alerta amarilla por parte del servicio de salud. Eso implica la activación y fortalecimiento de muchos lugares. Hemos mostrado el tema de aeropuertos, ahora estamos mostrando los controles en un lugar muy importante que es el ingreso por la vía terrestre. Este es el único ingreso formal para toda la vía terrestre, sobre todo ante la situación de los casos de Brasil. Desde la administración de la terminal bimodal aseguran que ya está el personal capacitado. Tenemos la cantidad de 50, 60 buses día que llegan directamente de frontera hacia nuestro terminal terrestre y bueno, estamos teniendo los controles necesarios para poder contener esta enfermedad. Hemos hecho las gestiones necesarias con el CEDES, la capacitación con el CEDES y bueno, nuestros médicos están ya preparados para poder realizar la contención. Este martes este mismo trabajo se realizará en la frontera con el vecino país del Brasil.